... Calanda solicitará beneficiarse de la caja de cooperación de la Diputación de Teruel. Un préstamo de interés cero que servirá para zanjar la tensión de tesorería que el Ayuntamiento lleva arrastrando desde hace unos meses. Así se decidió en el Pleno Extraordinario que se celebró este miércoles 20 de septiembre en la localidad. Pese a que el Ayuntamiento de Calanda no tiene actualmente ninguna deuda, este sí que ha sufrido retrasos de pago por parte de otras administraciones como el Gobierno de Aragón, la Diputación o incluso el Gobierno de España. Esta situación ha provocado que el consistorio no haya podido pagar a tiempo facturas de ciertos proveedores, un problema que ahora se intentará remediar con el importe que se obtendrá a través de la caja de cooperación de la Diputación de Teruel. Yo como alcalde quiero que a todo hijo de vecino que trabaje para el Ayuntamiento también que cobren tiempo y forma y como eso pues hay un plazo, un tiempo en el que no podemos hacerlo como nos gustaría, pues por ese modo acceder a esa caja de cooperación y poder formalizar y normalizar los pagos a todas las empresas, a todos los pymes, a todos los autónomos que trabajan con el Ayuntamiento. Como digo, pues satisfecho de que eso se pueda llevar a cabo. El importe que concede la Diputación es de hasta 170.000 euros y su cantidad podrá ser empleada para estas necesidades de tesorería. Todo ello con un interés cero y con una devolución del préstamo que puede realizarse en 15 años, según explicaron durante el Pleno. El inicio del trámite para acceder a este préstamo fue aprobado a través de una modificación de crédito. Este además también fue valorado positivamente por la oposición. Pensamos que es oportuno el usar esta fórmula del fondo de compensación, este importe de 170.000 euros, que hemos acordado solicitar a Diputación Provincial para aliviar esas tensiones de tesorería. Nos gustaría que la situación pudiera ser otra. Entendemos que puede haber retrasos originados por otras Administraciones, pero bueno, existiendo esta posibilidad, pues estamos a favor de solicitarlo. Además, durante el Pleno también se aprobó por unanimidad la Cuenta General del año 2022. Gracias.